Número 2 No, no, no. Claro. El Señor, el Señor lo ha ayudado a la casa. Yo soy el señor que me ha llamado. Me llamo a la historia, de la historia de mi vida, me llamo a la historia de mi familia. Pero toki tókináteé peatáme que aoko ufaingamarei aé me táime oku Sí e mawekuei ghe u tókináteiki hangie kue tókináte aé kaungá aue Bekoe tókináteo mue tamaígi軍 ki lote farekolo a Uke uengá goa ufarere gako tókináte ka kináuto, lo teke mui atu y a Kinao Toro. Ahm... Kwe taue ni e... Mi mea o taue wanoa. Mi gaga te taue wanoa e gu... e gu whara hoko nga aue ki he kautaha ko e ni. Pea gu ikai fuko e pacific timpaha pe he kautaha ko e ni o gu iai pe a mue le yola ka uma aafo ki ae... kwe a mue maufan ki kautaha toga nga e nga he properties. Pe a mue e... ka uma i pe ki ae... pe a mue tonga fit... ka uma aafo ki ae... koot stonga. Pea gu e tonga nga e whakakatoa atu nga he... Mi a whakapaanga u gautaha ko ea... ko auea mo e gu ki i tim nga aue... o gu maufan e nga aue ko ea... ka taa ufate fito foki he hefi af ko e ni foki i he pacific timpaha. Ie me mei taue wanoa ko e gu nga aue i he gautaha ko e ni. Kya au kwe mea mahu inga... e kao nga aue. Koutu i kwe... toga nga e le le ipe... e gu kao nga aue... ma kao nga aue o gu... mau fe po po wak e nga aue ko e ni. Ma koutu i kwe ka nga aue la. Kwe ke 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 hea ko e oe oitonga pea mo e... fa inga ne ngahi. Otumot ke 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 oie pasifiki. Kota ou nga oitonga. Koutu i ka pao te ta'u. Ma upe e phala lá koe e toko taha ko e... ma e phala lak e toko taha ko e... ma e phala lak e toko taha ko e... ma e fi nga aue e nga aue mo e ne fato scale. Aquí, свía o muñeci. We work as a team here. A este pacífico, el pacífico es un grupoico de un grupo y uno de los que no pueden hacerse un grupo de hombres y dos. Mi fiera o muñeci, para que se pueda hacer un montón de cosas que hay en la comunidad y hacer un montón de cosas para que no se pueda hacer un poco de trabajo en el pacific timba el pacific timba es una de las personas que están interesando en el pacific timba en el caso de la comunidad, en el caso de la pacific timba y el rey de este viaje. Como las mujeres que se están dando a la atención, el rey de este viaje es una nueva relación. Por eso, en la vida, las mujeres se ven que se encuentre en la vida, las mujeres se ven a los grandes. Las mujeres se ven a la vida. Las mujeres se ven a tener en la vida, No hemos dicho aquí, a pesar de comenzar, no estamos en la Fundo de la Tierra . Elro de la Tierra se informó que está en la Tierra de la Tierra o elro de la Tierra. Hoy, la mujer se llamó a un teléfono, . . . . . . El truco mundial, el gado, la información añadida de todos los servicios. Llegamos a la consulta a la consulta a la consulta de las consultas, en el servicio de las consultas a las consultas a las consultas de las consultas. Es decir, que la gente está en la vida, es decir, que la gente está en la vida, es decir, que la gente está en la vida. ¿no qué es lo que yo tengo? lo que tengo que tener un problema es que se le dorsque nos sentimos y nos sentimos y nos sentimos y nos sentimos y nos sentimos el día de las notícias las notícias la primera vez me sentimos y nos sentimos No, no, no. El proyecto de la Hacienda es un proyecto de la Hacienda. Cuando lo haciéndolos, como la gente que hacía, no lo había conocido. Nosotros no lo daban. 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 Pero, incluso, les daban. y no me gusta la vida de los que nos han hecho. Cuando nos haces un trabajo, nos haces un trabajo. Todo se haces en relación con los que nos han hecho. Los que nos han hecho la vida de los que nos han hecho y nos han hecho un trabajo. la madre. La madre, no le dieron nada. La madre es de los niños, los niños, los niños y los niños. Los niños y los niños. Los niños y los niños. el mundo, suena la modificación de la violencia de la violencia. Esa es la red-claración, la violencia de la violencia de la violencia de la violencia Pero al lado de nosotros, nos convierte en un proyecto de violencia, nos convierte en el proyecto de violencia. Pero nos convierte en un primer motivo por eso. Pero también nos vemos en el próximo video. Y a veces me voy a dar la vida. La vida es la vida. Y a veces me voy a dar la vida. La vida es la vida. Y ahora mismo hablo con mi buena familia. Pero si no lo hagan, no lo hagan. Ahora mismo hablo con mis padres. Tenía que ser un padre de los padres. Cuando me unido, me llevo con mi buena familia. Para que tuya, que será más fuerte. Que sea en la agua. Que te falta la actitud. Para que tuya, que costumbre, o que falta la actitud. Pero la respuesta es que el otro, que no te falta haber falta la actitud. La mayoría de los clientes y los customer es el cliente. Si te gustan los clientes y los clientes que te gustan de los clientes y los clientes y los clientes. Si te gustan los clientes y las clientes. y 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